...con los titulares, los titulares electorales correspondientes al día de hoy. Son suyos, don Juan. Partido Reformista Social Cristiano denuncia que la Junta Central Electoral les retiene fondos a los partidos de oposición. Otro titular, partidos arropan a la Junta con reclamos, cuestionamientos y solicitudes. Otros titulares en la Ruta Electoral. La Junta Central Electoral informa que el proceso de clonado de equipos del voto automatizado iniciará en el día de mañana. Opinan que petición del Partido de la Liberación Dominicana está fuera de tiempo. Junta Central Electoral dice que debe ser en el Tribunal Superior Electoral. Eso se refiere a la impugnación que hizo el PLD de 176 candidaturas municipales que la cataloga de tránsfuga. Más titulares, propone emitir boletines cuando se reciba el 40% de los resultados. Los candidatos conocerán en el día de mañana todos los relacionados con la resolución que debe emitir la Junta Central Electoral sobre los resultados de las elecciones. Bueno, continuando con los titulares electorales correspondientes a este día en Ruta Electoral, Junta Central Electoral conocerá este jueves pedido de exclusión de candidatos tránsfuga que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. La MC titular en pantalla porque Participación Ciudadana ahora ha cambiado de opinión y entonces confía en la Junta Central Electoral. Tiene confianza en la Junta Participación Ciudadana. Aquí viven hablando que no se puede creer en lo político. Los políticos, los satanizan, los políticos no se pueden creer, los políticos son unos mentirosos. Pero por el derrotero que va a la nación, yo creo que va a ser prácticamente nadie que se puede creer. Porque ese tipo de instituciones, sobre todo Participación Ciudadana, que en su momento fue una autoridad moral en este país, incuestionable, se viven contradiciendo y hablando una cosa. ¿Cómo ahora Participación Ciudadana confía en la Junta Central Electoral cuando un día después de la primaria del 6 de octubre estaba cuestionándola? Por eso es la misma Junta. Cambiaron los jueces. Para ustedes decir ahora confiamos. Por eso es la misma estructura. Entonces cambian de criterio y opinión de un momento a otro. Participación Ciudadana tiene que revisarse porque ya no tiene la misma autoridad, ya no tiene el mismo respeto que tuvo hace unos años. Pero es en diferentes situaciones que la sociedad civil ha demostrado que la mayoría de sus dirigentes son oportunistas, son arribistas. E incluso cuando hay ofertas de cargos, muchos de ellos abandonan sus funciones en las instituciones de la sociedad civil y se van a la administración pública. Ay, papá, me lo dice. Pero además, ¿quiénes han sido los directores ejecutivos de esas instituciones de la sociedad civil y dónde están? No, pero además, usted revisa que se hará en su momento los miembros de la sociedad civil que posee de la sociedad civil y en un momento dado tener una presencia pública en los medios de comunicación o en un proceso excepcional como fue la Marcha Verde, tener connotación que se cuelan en la boleta de los partidos. Usted revisa ahora y todo está metido en el PRM, en Alianza País, en el Partido Reformista, en el PRD. Es increíble cómo se cuelan. Y entonces ahí no hay transfugismo, se meten en donde quiera. Usted revisa y más de 20. Son más políticos que los políticos en el fondo. No, más oportunistas. Ya hablé de oportunismo y arribismo. Pero son activistas políticos que se enganchan en esas instituciones. Se meten activistas políticos, aprovechan el momento de la euforia. Porque esa Marcha Verde, señores, y ahora, ¿dónde está la Marcha Verde? Llegaron a pensar que podía ser un partido político y una alternativa. Hasta buscaron el nombre de Ricardo Nieves para decir que podría ser el candidato a la presidencia de la República. Usted lo revisa. Primero, esa Marcha Verde dio origen a cinco o seis movimientos políticos que andan por ahí, aunque no reconocidos. Y segundo, hay más de 30 de la Marcha Verde colocados de regidores, diputados y alcaldes en los diferentes partidos políticos que van a terciar en las municipales. Y no es que no tengan derecho, tienen derecho. Por ejemplo, participación ciudadana, cuando llegan estos procesos electorales, hace un gran esfuerzo, incluso por doblegar a las autoridades de la Junta Central Electoral para que les garanticen la presencia de participación ciudadana, fundamentalmente con delegados en los recintos electorales. Observadores. Pero cuando la Junta Central Electoral autoriza, entonces ahí surgen las propuestas a organismos internacionales para que cubran. Sí, sí. Para que cubran. Sí, y piden una cantidad. Esa participación. Y piden. Participación ciudadana estaba siendo patrocinada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. USAID. Exacto. Y por otros organismos de los Estados Unidos. Cuando les retiraron por situaciones económicas, esos respaldos financieros. Entonces, ha montado presión para que sea la propia Junta Central Electoral para que cubra la labor de supervisión que ellos realizan. ¿Qué tiene la Junta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es así. Somos antiimperialistas para una cosa, pero para otra no. Brevemente, Marcos. La Junta Central Electoral conocerá este jueves la solicitud del PLD para que se excluya 176 candidatos municipales de la oposición. Yo creo que hay que hacer un llamado a la sensatez. Entonces, faltando 17 días para las elecciones, eso sería imprudente que se tome una decisión excluyendo esos candidatos. Para la tranquilidad del proceso. Para la tranquilidad del proceso. El PLD debería retirar esa solicitud. Pero la Junta lo que va a hacer es que va a conocer eso formalmente mañana. Los miembros de la Junta en Cámara del Consenso lo van a conocer. Pero ya el presidente de la Junta dijo para dónde va eso. Dijo que es una materia de ellos. Que si quieren que vayan al Tribunal Superior Electoral. Entonces, ahí es que viene el llamado suyo. De que si la Junta mañana decide que ella no tiene facultad para eso. Porque es que ya los plazos terminaron. Y usted dio una implicación ayer. Incluso la ley electoral, Juan, establece que las juntas municipales tienen que hacer una sesión única y exclusivamente para conocer de la propuesta. Y es ahí que hay que hacer las observaciones, las objeciones. Y si se las rechazan, entonces usted la pela para arriba. Ya los plazos de eso pasaron. Pero ahí es que viene el llamado suyo. Si la Junta mañana decide que eso es materia del Tribunal Superior Electoral. El PLD debe dejar eso así ya. Dejar eso así. Yo no sé si los resultados de la encuesta SIGBAC 2 responden a la verdad o no. Ahora, yo lo que sé es que Abel Martínez le lleva 38 puntos a Ulises Rodríguez. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.